Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y la idea esta de que hasta que no se cumpla la ley en España, ante que los políticos corruptos no vayan a la cárcel y ante que el propio presidente de gobierno no se rija por el principio de legalidad, pues esa insumisión fiscal puede ser la solución. De hecho, hablábamos en la publicidad de que hay un movimiento ya en el Reino Unido que se llama No Pagues. Y amigos, si no nos hacen caso los políticos y si se pasan por algo triunfo el principio de legalidad, pues a lo mejor hay que obligarles. No con la violencia, sino justificando con nuestro dinero que se tiene que por lo menos cumplir la ley. Ya que son unos inútiles y no son capaces de gobernar en condiciones, pero por lo menos que se cumpla la ley. Vamos a presentar a nuestros invitados. Señor Carlos Paz, buenas noches. ¿Está usted de acuerdo con no pagar si no se cumple la ley? Muy buenas noches. Viendo que el principio de igualdad se ha quebrado en este país desde hace mucho tiempo, no es de ahora, pues no es ningún disparate coincidir en que esa insumisión fiscal podría ser viable. Y nosotros el señor don Fernando Manalmao, buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Usted esté de acuerdo que si aquí cada uno hace lo que quiera y la ley solo es para unos pocos desgraciados, mientras que hay una casta política que hace lo que le da la gana y lógicamente el ciudadano no tiene un resguardo, digamos, de legalidad? ¿Habría que hacer una acción colectiva entre toda la ciudadanía para poner a estos políticos de rodillas y que nos dejen de tener de rodillas al resto de la sociedad? Por supuesto, lo que no sé, evidentemente yo estoy a favor de no pagar, pero ya está bien todo lo que estamos pagando, lo que yo no sé es si ellos estarían de acuerdo en que nosotros no pagáramos porque entonces ellos no cobrarían nada y no serían ricos. Pues amigos... Va a embargar la casa, el coche, tal y cual, y va a tener que pagar. Seguramente, pero bueno, eso, fíjense, eso seguramente, imagínense que hubiera un mundo al rojo cuando la revolución francesa y cuando dijo uno, oye, ¿por qué no nos revelamos contra la aristocracia? Oye, dirían, pues van a ir a apostar y van a venir a guillotina y al final a guillotina... Si lo hace todo el mundo es un problema. No sería el ejemplo de la revolución francesa. No, bueno, pues poner un ejemplo. Es una cuestión del número, la cantidad de gente. Si todo el mundo sacara el dinero de los bancos sabemos lo que pasaría. Exactamente, amigos. Pero bueno, vamos a continuar porque ojo lo que ha dicho hoy Felipe González. Esas declaraciones de Felipe González que lo ha dicho claro. Si dejamos, le damos la amnistía al señor Puigdemont, estamos blanqueando y legalizando un golpe de Estado en España. Y estaría justificada la independencia de Cataluña. O sea, Sánchez rompería España si diera esa amnistía a España porque todos los demás sucesos que pasarían estarían legitimados por el propio Estado. Escúchenlo. Si hay una amnistía y autodeterminación, dice, claro, es la convivencia, lo que hay que procurar es superar el proceso. El proceso, pues claro que se supera. Claro, con una amnistía, dice, que yo no cometí ningún delito, ni ninguna falta siquiera. Yo hice lo correcto. Y me reconocen que el sistema represor, no el Estado de Derecho desarrollado, que el sistema represor es el que me culpabilizó injustamente de haber hecho el 6 y el 7 de septiembre la desconexión, no con la Constitución de manera unilateral y con el Estatuto de Autonomía. Todo eso lo doy por enterrado. Dice, y claro, soy yo la víctima de la represión y el descalificado es el régimen represor. Ese es, primero, interpretación clara de la amnistía. La culpa la tienen estos. Yo no, yo al contrario. Luego, yo hice lo correcto. Luego, ¿puedo volver a hacerlo? Porque la amnistía no es ni siquiera que me pidan que me voy a aportar dentro de un marco de convivencia. No, 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 al contrario. A más a más, ¿qué dirían allí, no? A más a más, tengo derecho a autodeterminarme. Y, por tanto, a poner en cuestión, no digo el marco constitucional, es obvio, la integridad territorial de España, plurinacional. ¿Significa que no existe España como Estado-Nación? Bueno, amigos, ante estas palabras de Felipe González, ha respondido el Gobierno de España diciendo lo siguiente. Es curioso, dice, es constatable que nuestra posición es siempre conforme a la catamarna. Le faltaría decir al portavoz del Gobierno que, claro, para ellos la catamarna no existe, sino Conde Pumpido, que es el que la interpreta y, lógicamente, es un sicario de ellos. No decimos, es que este Gobierno y su presidente ha certificado durante cinco años que siempre actúa conforme a la Constitución. Y, por tanto, es contrastable que nuestra posición es siempre conforme a la Constitución. Y, por supuesto, el respeto siempre a todas las opiniones, también a la del expresidente González, que forma parte del Partido Socialista, un partido que cuando ha de abordarse, que no es ahora, ese proceso de investidura en el momento en que se encargue al actual presidente del Gobierno en funciones y secretario general de los socialistas, lo que hará es activar todos los mecanismos de participación en la toma de decisiones de toda la organización y, por tanto, donde todos los militantes podrán expresarse. Por cierto, imagino que con una especial coincidencia en lo que también... Dice, el señor Sánchez siempre ha cumplido la Constitución, pero si le han declarado ilegal dos estados de la alma por vulnerar derechos de todos los españoles. ¿Qué es? ¡Qué gente! Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido, a don Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Don Carlos, estamos viviendo unos momentos que nunca nos imaginábamos que teníamos que hablar de estas noticias. Pero lo que es evidente es que el Gobierno de Sánchez, del Partido Socialista, tiene muy claro que quieren pactar con Jus para llegar al Gobierno y para ello no les importa esa amnistía ni ese refrendum vinculante, incluso la autodeterminación. Para ellos la carta marna, como ellos dicen, pues no existe, sino luego como la interprete el señor Conde Pumpido, porque esa es la realidad. Si se ajustaran a la carta marna ni siquiera se prestarían a hacer esta negociación. Es evidente, pero además no es que lo digamos ahora todos, sino que es lo que decía Sánchez hace cuatro o cinco años, en el 2017 y después de esos años, es lo que ha dicho Sánchez también, o cualquier miembro del Partido Socialista, pero el propio Sánchez, diciendo que la amnistía desde luego no cabía, no cabía el referéndum, etcétera. Ahora, bueno, pues ahora está claro que están locos por pactar. Ayer fue la enviada especial de Sánchez ayer a estar con Pusdemont, la vicepresidenta. Eso es un escándalo político de primer orden, porque al final es una persona, un miembro del Gobierno que va a hablar con una persona que está por fuga de la justicia española. Es que, como bien decía usted, ya no nos sorprende nada, ¿no? Pero sí que nos tenemos que sorprender. Y luego el otro problema es que el Tribunal Constitucional está absolutamente dominado por lo que diga Sánchez. O sea, mientras esté el Tribunal Constitucional que hay ahora en estos momentos, va a hacer siempre lo que diga Sánchez que tiene que hacer. Quiero ponerle un vídeo donde dice Feijó que, o ha ofrecido a Bascal, dice el mismo acuerdo nacional que a Sánchez para que el PP gobierne en solitario con el objetivo principal de concretar seis pactos de Estado. Y a continuación me lo comenta. Vamos a escucharlo. Es un acuerdo nacional, el mismo que le hemos ofrecido al Partido Socialista, para que el PP gobierne en solitario con el objetivo principal no solo de gestionar los asuntos de España, sino concretar seis pactos de Estado. Y entendemos que cuantos más suscriptores o acordantes de esos pactos de Estado, más pactos de Estado serán en el presente y en el futuro. Esos pactos de Estado que se basan en una España de ciudadanos libres e iguales, en una España con ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, que es un punto irrenunciable para el candidato a la presidencia del Gobierno, en este caso para mí. Con Vox, como con el resto de las fuerzas políticas, hay y habrá discrepancias. Somos partidos políticos distintos, con planteamientos distintos, pero es natural, es democrático e incluso es obvio que, siendo partidos diferentes, en momentos importantes para nuestro país y en asuntos trascendentales para el mismo, podamos coincidir, no solamente en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de esos problemas importantes. Señor Adanero, ¿qué conclusiones saca usted de esta reunión entre el señor Fijo y Abascal? Que hay que felicitarle porque por primera vez se reúnen, ya están viendo el peligro que está teniendo España. Pero claro, estos pactos, que serían muy bonitos, le faltan, al señor Fijo le faltan cuatro diputados para poder llegar a ser presidente de Gobierno. ¿Usted cree que los conseguirá del PNV, de sus amigos del PNV o del Partido Socialista? Bueno, yo creo que el tema está complicado, pero yo creo que la reunión de hoy es importante. Al final, es verdad que es lo que hablamos antes. Estamos en un momento absolutamente crítico para España, pero estamos, toda la parte institucional, que estamos dependiendo de, no llega al 7%, yo creo que es, de los votos, el conjunto, millones y millones de españoles, pero además, que se habla muy poco con toda la situación, que es toda la situación económica, etcétera, está la situación ética, la política y toda la situación económica que necesitarías, desde luego, como bien se dice, unos acuerdos muy transversales para salir adelante un poco. Y si vamos, estamos pensando, o está pensando, Sánchez, pues hasta dónde llega, que va a llegar, hasta dónde tenga que llegar, para que un tío como el prófugo de la justicia, que has visto hoy, que es lamentable. O sea, yo, él ve a un tipo que está huido de la justicia, chulearle al presidente del gobierno de tu país, es que es alucinante, es que le dice, no, mire, me va a dar esto, y además esto, y además voy a poner a un mediador, y además, y sabe que el otro va a tratar con todo, pero es que el presidente del gobierno de España es suficiente. Ya somos, ya empezamos a hacer noticia en todo el ámbito internacional, en periódicos internacionales, etcétera, diciendo que España está secuestrado por cuatro nacionalistas, y entre ellos, pues, fíjate, bueno, estamos hablando de este, y hablamos menos del otro, pero a ver, yo, que el gobierno de España, que ya parece que nos hemos acostumbrado, y yo no, dependa de un tío que le parece bien que se haya matado en España durante los últimos 40 años, pensaba diferente, pues es que lo que pasa es que tenemos ya, es tal el número de cosas que tenemos que nos damos abasto para contarlas y para ponerle manifiesto la indignidad que es todo el conjunto de las situaciones que tenemos en España. Pues efectivamente, tenemos tal cantidad de miserias morales que es difícil, pero usted ha sacado el tema de Otegi, que lógicamente ya tendría que haber sido algo que hubiera llamado la atención, pero lo voy a poner en el siguiente vídeo, dice, Otegi dice que si Sánchez logra ser investido, se abrirá el debate sobre el modelo territorial del Estado, será bueno para los vascos si actuamos todos juntos, bueno, no es un vídeo, es directamente un tuit que ha puesto un Europa Press, ¿qué opina usted de esto? Pues que otro que le está chuleando, pero todos dicen, a ver, que dependes de nosotros, entonces ahora vamos a sacar todo lo que teníamos, y Otegi siguen con su quimera y su entelequia, que es su querida Euskal Herria, que es una ficción que tiene en su cabeza, y que evidentemente nos incluye a los navarros, fuera de nuestra voluntad, incluye a tres lugares, a tres provincias, por decirlo así, de Francia, o sea, que es que les da igual, pero es como el otro que quiera ser el país catalán que llegue desde la esquina de Valencia hasta la parte de Francia, pero viven en esa ensoñación, pero que ahora se sienten, pues se sienten como que tienen alguna posibilidad de conseguir eso, porque dicen, pero si es que lo dijo Otegi, pero a ver, vamos a aprovechar a este tipo, al presidente del gobierno de España, que es que un chollo como este no vamos a tener nunca, vamos a aprovecharnos de él, y cuál es el problema, que un tío como Otegi, que como digo, está orgulloso de su pertenencia ETA, que hacen homenajes a los asesinos, que los metieron en las listas, y que desde luego, nunca, no ya a condenar, sino simplemente a decir, bueno, esto igual no estuvo muy bien y tal, todo lo contrario, es el tipo que está decidiendo quién gobierna en España, y que encima le churra, como decía antes, al presidente del gobierno de España, pero es que es todo un disparate, es que al final, yo, hay gente que se está acostumbrando, y yo creo que no nos podemos acostumbrar, y que desde luego, tenemos que denunciarlo todos los días, y hacer todo lo posible, que esta gente nos está dirigiéndonos a los 45 millones de españoles. Le voy a hacer una última pregunta, que no tiene que ver con este tema, pero qué opina con el recurso que ha hecho el Partido Socialista al Tribunal Constitucional, sobre esos votos nulos, que lógicamente usted entró, y además, quién mejor que usted para defender, a España, pero, qué opina, qué va a hacer el señor, el señor que dirige el Tribunal Constitucional, que es un sicario directamente de... Bueno, pues hará lo que le diga Sánchez, pero es que además, aquí por ejemplo, se está poniendo, porque después de la sentencia del Tribunal Supremo, que es contundente en contra de ese recuento, aquí lo que se está diciendo por parte del Partido Socialista, es que todos los presidentes y todos los vocales de todas las mesas de Madrid, es que lo dicen, que eran tontos, que no sabían distinguir lo que es un voto nulo con un voto válido, o sea, están cuestionando todo el sistema electoral que lleva funcionando en España los últimos 45 años, que es el control de las mesas electorales, y dicen, no, no, es que no sabían distinguir porque no conocen, lo dicen así, no conocen, no son expertos en la materia, lo que es un voto nulo de un voto válido, pero ni los vocales, ni los presidentes, ni los interventores y apoderados del Partido Socialista que no se quejaron en ningún momento de esos votos nulos, o sea, es que es poner en cuestión todo el sistema porque te has quedado a pocos votos de conseguir un escaño, pero es que es un disparate y legalmente es una aberración, pero bueno, como es el Tribunal Constitucional, pues supongo que recibirán la llamada pertinente para que les den la razón, claro. Don Carlos García Danero, usted sabe que aquí le queremos mucho, queremos que es de los políticos más dignos que representan los españoles en el Congreso de Diputados y como siempre, muy bienvenido aquí en el Mundo del Rojo. Muchísimas gracias, como siempre, adiós. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Adiós. Don Carlos Paz, la verdad que es un orgullo tener esto de la esperanza, tener políticos de esta casta y sobre todo que dice las cosas tan claras. Sí, además tengo la suerte de conocerle, aunque sea de manera superficial, al señor Danero y es una muy buena persona, pero profesionalmente, como político, es honesto y defiende a España de los poquitos que en la carrera de San Jerónimo se puede hablar de eso. le ha faltado decir y él es el implicado directo que, sin ser yo un experto en derecho electoral, una vez ya habiendo jurado el cargo, no creo que sea fuera válido jurídicamente ahora revisar, no lo sé, ahí hay un profesional del derecho en frente de mí. Luego de todas formas vamos a hablarlo. Pero yo creo que no es posible. O sea, claro, una vez que ha jurado el cargo, ya... Yo entiendo que ya no sería posible la revisión de todas las mesas. No lo sé, no lo sé. Luego sí que eso lo veremos. Pero bueno, vamos con el tema de Felipe González, ese machetazo que ha dado directamente a Pedro Sánchez, cómo ha salido la portavoz del gobierno que no ha dejado de responder a Marlaska, que ha sido muy curioso y sobre todo esa frase que dicen nosotros haremos lo que diga la carta magna. La carta magna dice todo lo contrario de lo que quieren hacer, claro, ellos dicen nosotros haremos lo que nos diga y lo que diga el gonde pumpido que es un sicario a nuestras órdenes que es el que va a prostituir la carta magna para traducir al portavoz del gobierno, ¿no? Habrá que aclarar que además esa carta magna, el texto constitucional, se fundamenta en la unidad de España. Empecemos por ahí. No podríamos hacer nada que atentarse contra esa unidad. Sería... Es de cajón, evidentemente. Se le utilizan elementos como el término de autodeterminación que ya ha calado y lo usamos comúnmente y no es de recibo de usarlo. Es un término que se creó al final de la primera guerra mundial para los territorios colonizados y que pudieran decidir los habitantes de esos mismos territorios si seguir perteneciendo a la metrópli o no. En fin, no se dan las condiciones para poder hablar de autodeterminación de ningún territorio de España. Si cabe en la carta magna o no, evidentemente no puede caber en la carta magna nada que atente contra la unidad de España como digo. Pero Sánchez que es capaz y lo hemos dicho tantas veces porque es así es capaz de agarrarse a cualquier clavo ardiendo para seguir en el poder pues va a darle todo a Puigdemont que sea el árbitro el señor Puigdemont que está fugado de la justicia española por hacer lo que ha hecho que sea el árbitro de la situación política de España creo que retrata muy bien la mediocridad política que existe en este país. Don Fernando Martínez Armado lógicamente estamos en este debate y le voy a añadir algo más que lo hemos hablado antes ¿puede ser un posible delito la reunión de una vicepresidente del gobierno con un prófugo de la justicia si no hubo en el artículo 408 del código penal? Bueno, en este momento no rige el 408 en territorio extranjero o sea que ojo cuidado con si se hubiera reunido en España posiblemente sí y a vueltas un poco con lo que hablábamos antes también del tema de los cargos electos depende como fuera ese recurso si es un recurso de nulidad total o de nulidad parcial podría caber que de alguna manera esa nulidad existiera directamente sobre los cargos electos y en su defecto si fuera solamente un recurso de subsanación pues entonces no convendría esa nulidad de los cargos electos y volviendo un poco al tema central manifestarme como siempre que nuestro artículo segundo defiende la unidad nacional cuestión que es primordial defender nuestro artículo 14 digo todo todo esto porque va la autodeterminación y la amnistía va de la mano o sea están consiguiendo lo mismo ¿por qué? porque de alguna manera de alguna manera legalizar la pena lo que implica es que se pueda seguir cometiendo ¿no? y la autodeterminación y la amnistía es lo que ellos pretenden la autodeterminación no solo para Cataluña yo soy catalán y los catalanes somos españoles sino para el resto de los pueblos como Galicia o como las provincias del norte de España o como bien podría ser la región de Murcia pero volviendo a las razones de justicia que yo quiero dar evidentemente nuestro artículo segundo habla de la unidad nacional nuestro artículo 14 vulnera directamente la soberanía nacional en cuanto al derecho a la unidad entre todos los españoles y nuestro artículo 168 elimina evidentemente que se puedan revisar en virtud a nuestro artículo segundo lo dije ayer a revisar precisamente este título segundo porque tendría que ser aprobado por dos tercios y luego posteriormente habría una disolución de ambas cámaras congreso y senado pero es que iría contra precisamente el espíritu directo contra el artículo 149 el 1.32 porque sería competencia del gobierno nunca de un territorio repito competencia del gobierno nunca de un territorio y nuestro artículo 92 que defiende que si podría haber un referéndum consultivo siempre que fuera avalado y fuera competencia de este gobierno nunca de un gobierno paralelo y referente a la amnistía evidentemente nuestro artículo 62 de la constitución prohíbe los indultos generales porque solamente hubo una amnistía la amnistía del rey que otorgó el rey en el año 77 y a partir de ahí no existen delitos políticos perdón en nuestro país en nuestra nación en nuestra patria en el cual consolidar una doctrina de jurisprudencia que como quieren ellos para ir en contra de toda la doctrina existente tanto de nuestro Tribunal Supremo como de nuestro Tribunal Constitucional en cuanto hemos tenido una sentencia como es la 459 del 2019 que es la sentencia denominada del proceso ratificada por nuestro Tribunal Constitucional con esto que quiero decir razones de justicia lo he dicho razones de equidad evidentemente la sentencia del proceso de nuestro Tribunal Supremo de nuestro Tribunal Constitucional y evidentemente razones de utilidad pública en defensa de la unidad nacional artículo 2 de nuestra constitución y de los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles señor Vera voy a introducir una cuestión al principio del programa la redacción nos ha llegado información de que su majestad el rey está pidiendo ayuda abiertamente a hombres como Felipe González y José María Arná la cual porque lógicamente lo que pretende es que no haya un gobierno con esta gente sino más bien que llegue un acuerdo la idea de su majestad el rey sería que llegue un acuerdo Fijóo y Sánchez que sería muy complicado y si no meter un prohombre para evitar lo que puede ser la destrucción de España de esto de esta noticia que yo le estoy adelantando o que le estoy contando lógicamente está esta intervención de Felipe González que lógicamente sale directamente a dar un capotazo a esta teoría porque claro que Felipe González salga así y ataque abiertamente al señor Sánchez y a la postura del Partido Socialista yo creo que hay un movimiento de tanto de mucha gente del IBEX de los españoles se está moviendo digamos las altas cúpulas para evitar este desastre nacional ¿no? Muy bien si no se está moviendo debería moverse porque efectivamente estamos en una situación que es muy grave ¿no? es una vergüenza o sea lo que está ocurriendo en este momento es una vergüenza porque como ha dicho muy bien Felipe González al final a lo que se va a llegar de perpetrarse tal como lo plantea de esta forma con tal desfachatez y con tanto descaro el señor Purdemont a lo que se va a llegar es a la amnistía o sea al perdón de los golpistas y a la condena del sistema democrático es decir los golpistas los que han declarado independencia de Cataluña que es un golpe de estado van a ser amnistiados van a ser perdonados y el sistema democrático que el sistema democrático incluye muchas cosas incluye evidentemente la justicia pero incluye las instituciones incluye las fuerzas de seguridad incluye el discurso del rey el rey se jugó muchísimo y hizo lo que tenía que hacer no sé si es verdad o no esto que se dice que el rey está si no lo es debería serlo porque me parece que yo estaría totalmente de acuerdo cuando están diciendo por ejemplo que es que el rey no puede dar a Sánchez eso no lo puede hacer el rey ahora esto sí esto lo hacía muy bien don Juan Carlos que es moverse entre bambalinas y efectivamente mover aquellas cosas que con su autoridad él sí que puede hacer pero lo puede hacer de esta manera es decir claro que puede hablar con Felipe González y con Aznar y con tantísima gente y con los poderes fácticos que existen de verdad para que se presione para que se evite esta tropelía porque ya no solamente es una tropelía por el resultado por lo que a lo que nos va a llevar que sería a un referéndum de autodeterminación en el futuro sino por lo que supone es decir es que supone una situación en la que el Estado democrático queda triturado pisoteado por quienes vulneraron las leyes de la democracia que eran muy claras y que uno no puede vulnerar sobre todo además cuando está representando pues a partidos políticos que supone que son los que te están dando la posibilidad de expresarte con libertad por tanto eso es lo que no se puede permitir porque es sencillamente una vergüenza para España oye había una editorial el otro día el viernes del Washington Post que decía que ningún presidente de gobierno que se precie ningún tribunal que se precie en España puede o debe permitir esto no se puede o debe permitir por tanto me parece muy procedente y es más procedente y más importante sin duda lo de Felipe González que lo de Aznar porque Aznar van a decir que bueno como es el señor del PP y tal y cual yo creo que aquí hay mucha gente importante en el partido socialista que todavía lo son que todavía tienen predicamento que todavía tienen capacidad de comunicación y tienen muchos seguidores que son los que en este momento se tienen que mover para trasladar ese mensaje a esta gente que está en el lado de Pedro Sánchez y que va a tener que votar todas estas cosas a favor y además como lo ha dicho Pusdemont es que ha dicho no, no antes de nada la amnistía y si no aquí ni hablamos ni hablamos queremos la amnistía ya y el tiempo está contado está tasado pero esto que es pero como se puede pero si es un pistolero que ha llegado diciendo ustedes tienen que hacer esto y si no aquí no se hace nada pero usted si usted es un perseguido de la justicia vamos a ir que es lo que dijo Sánchez en el pasado Sánchez dijo vamos a ir a por este señor y meterlo a la cárcel ah sí ya no se acuerda de esto hay cosas que por mucho que uno cambie de opinión no se pueden sostener y sería al propio presidente del gobierno a quien le tendría que dar vergüenza de dar un salto en el vacío como el que está dispuesto a dar por mantenerse en el poder en ocasiones es mejor decir mira voy a dejarlo ya y a lo mejor es útil este planteamiento que están diciendo algunos nos vamos a buscar un hombre una persona que puedan apoyar tanto el Partido Socialista como el Partido Popular y Vox ha dicho que también cuidado que Vox ha dicho que también para que bueno pues no se pueda ser un técnico para que pueda ser un tiempo y en un año año y medio o dos años se convocan de nuevo elecciones esto sería bueno para España en este momento si no puede ser si llegara un acuerdo a mí me parecería bien y supongo que a muchos ciudadanos en España también porque lo que no podemos es admitir esta cuestión que es que es vergonzante para la ciudadanía y para el propio presidente del gobierno que ha estado comprometido con tantas cosas debiera ser lo más cuando la fíjese si es tan vergonzante y concluye don Jesús que cuando le preguntan a la portavoz del gobierno no es capaz ni de referirse ni a la amnistía ni a ninguna de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa del señor Pudemont ni siquiera dice nada con relación no ha habido nadie en el gobierno que haya criticado mínimamente al señor Pudemont todo lo ven con naturalidad bueno es lo que tiene que decir y usted está dispuesto a hacerlo pues parece que sí así que ojalá haya muchos más como Felipe González que efectivamente presionen para que de semejante situación se evite pero pensemos una cosa esos dirigentes históricos Felipe González primero pero no solo fueron laminados dentro del Partido Socialista con la llegada de Zapatero hubo una quiebra en todo orden de cosas pero si nos limitamos a estudiar la trayectoria del Partido Socialista con Zapatero hubo una quiebra que Sánchez ha ahondado y ha dado otra vuelta de tuerca y que nos lleva a ver que González ni ningún gran dirigente del Partido Socialista del pasado pinta absolutamente nada dentro del partido bueno es verdad pintar desde el punto de vista de la autoridad de la autoridad vamos de la autoridad de que mañana toma una decisión y esa se cumple está claro que no porque no tienen esa capacidad pero si desde el punto de vista de la autoridad moral hay mucha gente todavía en el Partido Socialista incluso de los que han salido elegidos diputados que no piensan como Sánchez al 100% bueno ahí tenemos al señor Page que efectivamente Page pues bueno dice muchas cosas y luego pues se echa para atrás pero su discurso está claro Page ha dicho esto es una situación de autoindulto y esto es una situación inadmisible porque se está llegando a una situación de desigualdad se atenta contra la igualdad de todos los españoles y de las comunidades autónomas bueno pues como Page como Sánchez como Felipe como Guerra y como otros todavía hay gente en el Partido Socialista y yo creo que esa crisis interna es la que hay que intentar gestionar y crear en este momento porque no hay otra solución es que no hay otra solución y yo quería hacer un apunte muy importante porque estamos hablando de amnistía y autodeterminación y apelando a la responsabilidad de los que se denominan socialistas y españoles que alguno debe haber evidentemente pero es que está en un gobierno en funciones ¿qué va a aprobar un gobierno en funciones? la amnistía va a lambicar a retorcer la doctrina que existe jurisprudencial en este momento en nuestro Tribunal Supremo y en nuestro Tribunal Constitucional como ya me he dicho antes para en funciones repito un gobierno en funciones retorcer lo que es la doctrina de nuestros máximos tribunales para cambiar el orden que constituido ya y que procedimentalmente hemos llevado y hemos consensuado en una serie de condenas esto lo va a hacer un gobierno en funciones ¿qué va a ser primero? ¿la amnistía o la autodeterminación? porque entiendo que primero vendrá la amnistía para luego concederles la autodeterminación una vez en el gobierno no, lo ha dicho claro para hablar la amnistía y si no ni hablamos usted nos da la amnistía es decir no hemos hecho nada la culpa la tienen ustedes nosotros hemos hecho lo que se tenía que hacer pero repito el gobierno gobierno en funciones no, no sí que tiene su acotada sus responsabilidades pero ¿sabes Fernando cuál es el drama? tú antes has comentado de una forma pues brillante todos aquellos artículos de la constitución y de la legislación española que se vulneran si vamos al tema de la amnistía y de la autodeterminación y es verdad porque eso es así pero el problema es que estamos en unas situaciones que les da igual lo van a hacer dice vale al constitucional y el constitucional lo va a leer de otra manera va a decir que esto sí que se puede interpretar y que por tanto esa interpretación es legal y el constitucional es la última instancia es el que va a dictar la ley aunque haya una ley ya existente el constitucional va a decir que bueno sí pero la ley que existe permite esta interpretación y se quedan tan tranquilos y nosotros nos comemos todo eso esto es a la situación que hemos llevado y Sánchez que es listo de verdad lo ha hecho sabiendo muy bien lo que hacía y poniendo muy bien a quien ha puesto que es el señor Pompido de hecho ahora tenemos el tema no sé si lo trataremos de las elecciones con el tema de los votos entraremos en ello muy rápido porque vamos a otro no simplemente que esto sería de darse este caso que yo creo que se va a dar es la quiebra definitiva del sistema democrático o sea sería la prueba de algodón de que no existe el principio de igualdad de que no existe el principio de igualdad ante la ley y esto es muy grave si antes pedíamos por cosas de menos peso la insumisión fiscal pues yo no sé qué pedir si esto se hace real habría que hacer algo efectivamente amigos la resistencia tiene que empezar a movilizarse y empezar a hacer movimientos de fuerza para revelarse contra la injusticia y contra el golpe de estado que se está dando dentro del propio estado vamos a cambiar de tema pero todo relacionado porque mientras todo esto está pasando hemos abierto una pequeña sección que se llama España cuesta abajo y sin frenos y voy a leerle una serie de noticias para que ustedes vean cuál es la situación en la que estamos la primera de todas es la siguiente dice la actividad del sector de servicios en España se contrae por primera vez desde octubre según el PMI a ver si nos ponen el gráfico los compañeros bueno pues vamos a seguir vamos a seguir con esto pongan solo gráficos agosto interrumpe la racha de creación de empleos el pago aumenta en 24.826 personas sigamos el precio del aceite de oliva sigue disparado ya supera los 10 euros el litro otra más la actividad inmobiliaria cayó un 4,7% en el segundo trimestre según el colegio de registradores otra Calviño augura que la relintestación de la economía europea marcará España en los próximos meses y ya para terminar amigos vamos a poner la destrucción de empresas continúa ya hay 55.000 atención 55.000 empresas menos desde que Sánchez llegó a la Boncloa o sea si esta es la situación económica que la juntamos con la política y estamos haciendo pues casi una situación de Apocalipsis señor Dalmau bueno esto lo hemos en su programa además don Jesús que tan brillantemente dirige usted lo ha dicho usted lo ha dicho don José Antonio Vera lo hemos dicho todos los tertulianos el paro en un 11,7% la inflación subiendo en un 7,2% es indigno en este momento como está la gasolina como se encuentra en este momento y nadie está ningún medio de prensa está dando la alerta de que prácticamente va a salir más caro ir a trabajar que quedarse en casa los impuestos con 42 subidas la recaudación eso sí del Estado con 17.500 millones la deuda pública disparada por encima del 113% y eso sí las deudas de las comunidades autónomas directas en 240.000 millones y cercanos indirectas con las cantidades que deben cerca de los 300.000 millones de euros no hacemos nada con nuestras comunidades autónomas que son una verdadera sangría para el Estado directa y luego eso sí evidentemente tenemos el mayor presupuesto económico que nos está dando estos señores en el cual nos implican todas estas subidas todos estos déficits y todos estos impuestazos que nos están metiendo directamente directamente al consumo a nuestros bolsillos y directamente a lo que representa la creación del Estado que es la empresa privada todo esto sin tener en cuenta que el Estado es el primer contratador a tiempo a tiempo no completo o sea a los fijos discontinuos que existían y con el 43% directamente en precario que son los fijos discontinuos que contrata el Estado con lo cual es el primer culpable el Estado los que contratan o sea el gobierno en que esta situación sea de precariedad laboral directamente hacia nuestros trabajadores Don Carlos Paz estamos hablando que los precios de los alimentos están desatados lo del aceite es una vergüenza vemos como ya se compra menos viviendas como sube el paro como se ha destrozado desde que ha llegado a este tipo 55.000 empresas es que sin empresas no hay riqueza vamos directamente al modelo argentino se diseñó desde hace muchísimo tiempo mucho antes de la llegada del presidente Sánchez que España fuera un país de servicios pero es que incluso empresas vinculadas a la esfera al sector de los servicios están siendo destruidas es verdad que los datos del paro que conocemos ahora en parte son lógicos porque nos encontramos en septiembre pero el paro y desde aquí lo he dicho alguna vez el paro no le interesa a ningún partido ningún partido propugna el pleno empleo así de claro conviene o le es indiferente en el mejor de los casos que exista paro desde luego los datos desde que llegó la Moncloa Sánchez no es fácil no es fácil conseguir la destrucción de esas 55.000 empresas pero les da absolutamente igual y estamos en la situación que estamos con unos partidos que venían a solucionar recordemos el origen primigenio de Sumar Podemos y etcétera que iban a terminar con la situación de carestía que se vivía en aquellos momentos la situación que hoy se está viviendo es bastante peor lo han conseguido esos gobiernos de izquierdas que siguen manteniendo un edificio mastodóntico burocrático de ministerios se han ampliado los ministerios se han ampliado el otorgar dinero público están preocupados su única obsesión es la implantación de ideas disolventes y esas leyes de género por ejemplo y eso es lo que les importa realmente no el precio del aceite que nos puede importar al resto de los españoles esta es la situación combinado con la situación política que hemos analizado antes es un cóctel que a la población le han adormecido pero no me extrañaría que este otoño invierno surgiera algo importante en las calles yo no lo descarto estamos en una situación en la que o casi todo buena parte de los datos que se van a conocer están maquillados y que al final nadie se revela contra eso sabemos que están maquillados porque los datos del paro son un maquillaje porque es una farsa el tema de los hijos y continuos la Unión Europea ha dicho que había un millón de parados ocultos en España y dicen aquí no dice nada y estamos dando unas cifras que realmente no son las de verdad y bueno fíjese que cuando llegan las elecciones porque el número de dólares trabajadas y cotizadas es muchísimo menos pues claro pero se dice que ahora hay más gente trabajando y menos parados más gente trabajando pero si hay algunos que figuran como que están trabajando y que están parados casi todo el año pero eso sí no figuran en el paro están parados todo el año pero no figuran en el paro fijos discontinuos maquillaje puro fíjese con el tema de la inflación es que días antes de las elecciones dicen que estamos en el 1,9 de inflación la más baja de toda la Unión Europea y parte del extranjero o sea del mundo mundial y del universo diría yo oiga y de golpe ya estamos otra vez cerca del 3 porque claro cómo se va a sostener que estamos en un... si es que vamos al mercado vamos a todos los sitios y sabemos lo que nos cuesta todo que estamos pagando hasta 12 euros por un litro de aceite en algunos sitios o por algunas marcas pero usted que nos está contando es todo puro maquillaje porque según haga usted las estadísticas te sale de una manera o te sale de otra según metas unos productos te sale de una manera o te sale de otro es la gran farsa que bien presentado pues parece como que estamos en un mundo ideal pero la realidad no es esa la realidad es que la que vive la gente en la calle y la que vive la gente en la calle no tiene nada que ver con la que nos están vendiendo pues amigos lógicamente ante esta situación que nos trae Pedro Sánchez pues a uno se llena de preocupaciones muchas preocupaciones y eso hace que le salga arrugas pero nosotros tenemos la solución para acabar con esas arrugas colacen anti-ox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacen anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colaceno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido y alurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacen anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacen anti-ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al teléfono 1-914-460000 o en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos a publicidad y vamos a hablar de cosas muy importantes primero del que el Constitucional se abre a revisar los votos nudos de Madrid que dieron la victoria al PP de un diputado del señor Adanero que no hemos visto antes el 23J pero vamos a hablar con el perito que está revolucionando lo que pasó el 23J ese perito que está preparando ese informe con todas las irregularidades que se dieron en el puchero del 23J si hay que decirlo así porque lo que ya está claro amigos es que no se cumplió la ley y si ha tenido si vamos a tener un gobierno ilegítimo va a ser a que se tuvo en cuenta el escrutinio que hizo Indra una empresa que está formada por Fondo Wilters y por el señor Soros que tiene participaciones y que esos datos que nos dieron Indra no son los que dicen que la ley tiene que dar válido sino el escrutinio general que se tiene que hacer tres días más después de las elecciones en las juntas provinciales ahora atención no se vayan porque tenemos datos de cómo se manipuló el empadronamiento con cómo cogían a los ancianos los llevaban de un lado de otro el empadronamiento de una casa a la residencia y viceversa para que estos ancianos no pudieran votar pero ojo que eso a mí me pasó personalmente que me han borrado directamente del censo o sea si tengo que pagar impuestos pero no puedo votar no tengo mis garantías constitucionales aseguradas con el sátrapa de la Moncloa y también los datos de cómo hizo el escrutinio el vídeo íntegro de cómo la junta electoral provincial de Alicante hizo el escrutinio del 23J un auténtico atentado a la legalidad vigente todo esto después de publicidad no se vayan amigos porque la revolución acaba de empezar hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol pulch seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulch seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias!